Oh my god amigos, otra partida casteada, jugada off the record, fuera de cámaras, contra el amigo Patin, 2k100 anda Patin, está picante, y ya más o menos nos cruzamos varias veces seguidas, entonces más o menos tengo el estilo de juego, sé que se defiende mucho, se juega a gualiar, tarda en atacar, entonces dije vamos a probar una estrategia, vamos a probar jugar a los joan, un fastcastle, y tratar de presionarlo, tratar de presionarlo a los joan, como él pierde muchos recursos y tiempo inactivo en gualiarse, y tarda en venir a atacarme, si yo le robo un chancho o me alcanzo ciervo, me da tiempo de hacer un fastcastle muy rápido, y caerle a los joan, no con jinetes, escorpiones y ariete, y es lo que voy a tratar de hacer en esta partida. Bien, el inicio siempre el mismo, trato de ir a buscar un chancho rápido si lo veo, lo traigo, me lo voy a comer con los aldeanos, después voy a mandar 4 a madera con una apertura normal, voy a comerme el otro chancho rápido, y tengo el scout libre para robar, molestar, o lo que fuere, ¿no? En el caso del maya, me van a sacar un aldeano de ventaja, porque tiene un aldeano más, y tiene telar, ¿no? Entonces no le puedo matar al aldeano, si fuese cualquier otra sic, también pudo buscar matar al aldeano, ¿no? Pero lo importante es molestar con los recursos, tratar de sacarle un jabalí, ovejas, lo que sea posible. Muy bien. Bien. Explorando con una oveja, con la otra por acá, ahí mando a hacer el maderero. Sigo explorando, encuentro una piedra grande, es la piedra principal, entonces ya sabemos que está por ahí, a ver, tú, tú, muy bien. Creo que le robo una ovejita, no, mirá, si seguía derecho le encontraba una oveja, bien. Patín, ¿qué encontró? Mirá, le faltan ovejas y chanchos, ¿no? Si venía por ahí arriba, le afanaba todo, y eso lo va a terminar encontrando a él, me parece, sí. Gaucho Viri, me dice Gaucho Viri, me quiere llevar al gaucho. No puedo, Patín, no puedo, de ese patín le digo yo. No, no... Fichaje, dice, no puedo, no puedo ir al gaucho porque ya tengo mi clan, no soy el presidente de mi clan, fichaje del año, dice. Si quiere venir, está invitado a Patín, obviamente, ¿no? Nos cruzamos un montón de veces en rato. Vos le digo. Bueno, voy a buscar el otro chancho, con el aldeano 11, el que sería el primer aldeano para cualquier sim normal, para mí es el segundo, ¿ves? Él está yendo a buscar el primero. Con mi escado estoy tratando de dar toda la vuelta, yo ya lo encontré, encontré las vallas, sé que el TC está acá, encontré las dos piedras, trato de dar una vuelta más o menos a 20 cuadrados del TC para encontrar, ¿y a cuál? Yo petardo, ah, yo petardo, que gran. Bien, le pego, dos golpecitos por atrás y me lo llevo, me pega una sola vez, muy bien. Diez me quitan. Ese es el punto de tener en cuenta, nunca me acordaba cuánto me quitaba, yo sé que si tengo nueve me mata de una, porque bueno, te quita diez. Cuatro en madera, perfecto. Vamos a meter molino, ahí me quiere interceptar, ya estoy cerca de la base, raro que me quiera interceptar, así te quería agarrar puerco, me dice, así te quería agarrar puerco, de ese puerco le pongan. Me río, sale un aldeano, me meto telar, ¿por qué hago esto? Por la duda que necesite yo traer el chancho con mi aldeano, ¿ves? Acá, ya cuando llega el aldeano, ya no saben qué hacer, si pegarle el escado, si pegarle al aldeano, lo dejó abandonado, se va a comer un par de flechazos, ole, me dice Pati, muy bien, acá lástima que me maté la vaca, la idea es que no perder nada, bien, muere el chanchito, y acá es cuando empiezo a pensar, digo, tengo los ciervos cerca, Pati siempre se me va a gualear todo, mirá, ya empieza a gualear, aunque no tiene un mapa muy gualer, no tiene el oro adelante, pero yo calculaba que él sí va a cerrar todo, como le gusta a Pati, gual, 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 entonces, al gualearse todo, pierde eco, pierde recursos, no va a tardar en atacarme, entonces yo me voy fast castle, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de pasar 24, 25 aldeano, para ir fast castle, le voy a borrar todo con jinete, es el primer ataque que me trate de hacer, y taller en la cara, escorpión y ariete, ¿no? El combo ya lo sabes, es un escorpión ariete, escorpión, escorpión, ariete, o escorpión ariete, escorpión ariete, escorpión ariete, escorpión, 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 ¿no? Es lo mejor para matarse en los urbanos, dos ariete, escorpiones, y nos vimos, ¿no? Ahí empiezo a meter el cuartel, a Gran Juan, para si él me lo ve, piensa que vaya Drush, entonces sigo gualeando más, a ver si me lo ve, ahí me lo vio, él me vio el cuartel, ¿qué vas? Drush, me dice, mentira, no, no va a ir Drush, Drush, me dice, bueno, no le creemos, o aquí le pongo, siempre hay que baitear, hay que baitear al rival, me alcanzo los ciervos, mirá la comida que tengo, ¿no? Ya tengo que irme a castillo, no, primero tengo que ir a feudal, pero, más o menos, a ver la eco de patín, ya podemos sacar la niebla, porque ya hubo exploración, ya hubo todo, no creo que él vaya a Drush, ¿no? Él va a querer jugar arqueros, no me acuerdo ahora bien, pero creo que fue arqueros, bien, 22 de po, 23, va a buscar gualear todo, pierde tiempo de inactividad de 3 aldeano, no saca army, va a sacar army cuando llega feudal, entonces me da tiempo para hacerle mi estrategia, ¿no? Me alcanzo el ciervito, voy a pasar con 24, ahí está yendo el otro aldeano, 1, 2, el tema que me titelar, ¿no? Me titelar al principio, ahí llega el cierveto, 7, más comida para el bidibidi, 140 de comida, srácate, muy bien, vamos para el último, trato más o menos de gualearme todo, no es wow, cómo te querés gualear, pero bueno, para aguantar un ataque hasta que yo tenga mis kts, encima es re gualeable mi mapa, ¿no? Lo fui haciendo de pedo, no me di cuenta, bien, mando a madera, mando unos 7, 6, después voy a mandar uno más, este que está acá va a tener que venir a madera, este termina de cerrar, tengo en oro, tengo que mandar otro más a oro, necesito más madera, necesito más madera para meter los edificios, ¿no? Establo, herrería o estable y mercado, bien, tengo 3 en oro, voy a tener que mandar uno más porque si no no llego ni a palo, creo que mando uno ahora, se me vuelve el ciervo a la esputeada, patín, ¿qué está haciendo? Se sigue cerrando todo, ¿no? Señal de que no quiere pelear en edad media y tampoco mucho en feudal, ¿no? Cuando te gualeas todo es que querés ir a castillo rápido. Bien, todo el mapa gualeado, llega feudal patín, si no hubiese tenido telar hubiese estado bueno porque ya hubiese llegado más o menos, entonces él se come el baiteo, ¿no? No sabe si yo ir a castillo o no. Mirá yo los recursos, ya tengo que pedirme a castillo patín, ni a palo, metiendo el hacha, bueno, mete la arquería, ¿ves? Todo esta movida te retrasa un montón el ataque al rival, o sea, a mí. Entonces me viene bien para irme a fast castillo. Es una buena jugada para cuando te conocen, ¿no? Cambiar un poco. Meto establo. Voy a meter herrería ahora cuando tengo. Ya tendría que estar metiendo herrería, ahí meto herrería ahí abajo, muy bien. Puedo explorar con el scout. Podría haber sacado, ahora que estoy mirando mi eco, podría haber sacado otro scout, ¿no? Para baitearlo, para que él piense que yo voy a scout. Pero bueno, no me di cuenta. Se sube la herrería y ya estamos yendo a castillo. Mirá el tiempo, ¿eh? Mirá el tiempo de FC. Mirá. ¡Poc! Ah, y sí que sacó hasta el dión. Si no llegaba más temprano que Nico, te digo, ¿eh? No sé que Nico a qué tiempo había llegado, pero... Bien, vamos a ver ahora. Bien, ya estoy limpiando. Bueno, minuto 12, 14, le di el click. Un establo, la herrería. Vamos a ver la eco cómo se ordena. Voy a tratar de más o menos mandar 9 a oro y 10 a madera. Y 2 al frente. No, ahí meto la puerta. 2 al frente para qué? Para meterle el taller en la cara. Saco un piquero. Creo que ni se lo esperaba. Meto el hacha. Importante. No me acuerdo si meto collera o no. Waller, le río, lo baiteo, le hablamos, le escribimos, lo desconcentramos. Me voy cerrando el mapa. La verdad que es bastante fácil. Tengo 8 en oro. 9 en madera. Necesito uno más en madera. Acá le traeo al scout. Veo que me va a matar. Me voy. Bueno. Voy mandando 2 al diente al frente. Y vamos a ver la eco de la. A ver yo qué mejora. Solo el hacha por ahora, ¿no? Solo el hacha. Muy bien. Ahí está metiendo la collera. Mirá. Hacha collera. Bien. No es tan joa, ¿no? Juan no mete ninguna mejora. Bien. ¿Qué está haciendo Patín? Tiene. Este es su ejército. 4 arqueros, sin flechín, un águila y piqueros. Esto lo quiero ver de su lado porque yo obviamente no lo vi de su lado, ¿no? Yo estaba jugando de mi lado. Así que me interesa ver cómo se defiende del push. Que es imposible prácticamente, ¿no? Mirá. El arquero ahí trabado. Decís que no me ve estos aldeanos, ¿no? Eso es importante. ¿Meteó guardia urbana? ¿Por qué los edificios tienen tanta visión? No, no metió guardia urbana. Qué raro. O me parece a mí que tienen visión. Mirá el cuartel, la visión que tiene. Bueno. Está juntando oro. No va a llegar a Castillo ni en pedo. Ni en pedo. Mirá las granjas que tiene. Y cuando vea que yo a Castillo se cae del culo, ¿no? Nosotros llegamos... Acá lo que me faltó es el mercado a mí. Me faltó el mercado para balancear el oro, ¿no? Juan mete mercado. Meto taller de maquinaria. 10 en madera. 8 en oro. Necesito 10 en madera y 10 en oro, más o menos. Taller de maquinaria. ¿Qué voy a sacar? Escorpión. Escorpión. ¿Y él qué va a hacer? Herrería. Ahí me viene a buscar a la base. Está en el horno. Con 2 piqueros. Yo con 4 jinetes le limpio todo esto. Le mataron primero los piqueros y después los arqueros, ¿no? No sabe el que yo lo voy a pullar por acá. No lo sabe. Lo que sí que me hizo daño a mis arqueros, ¿no? Él me mató los arqueros por acá. Ahí sacó un escorpión. Esto. Los jinetes me lo lastimó. Y eso para mí es malo. ¿Ves? Acá mirá. Me bajó la mitad del jinete. Y el jinete lo necesito full vida. Para poder hacer daño. Sigo sacando jinete. A ver acá qué pasa. Mete flechín. Sigue sacando piquero. Se le vienen los negros. Ahí sale el ariete. El combo que te digo. Escorpión. Ariete. Escorpión. Ariete. Escorpión. 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 ¿Por qué escorpión? Porque el escorpión mata a todos los de feudal. No le agarro a esto con 2 escorpiones, 0 limpio. Más los jinetes. Lo que hay que matar igual son los piqueros. Una vez que matan a los piqueros después tienen vía libre. Yo mientras, ¿qué estoy haciendo? Los aldeanos que salen están yendo a madera porque necesito más maderita. Acá le voy a entrar. Está metiendo la defensa. Claro, acá ya está paniqueando. No mete la defensa. Se le viene el push. Mete los aldeanos adentro para que el ariete se mueva más rápido. Acá necesita un mercado, comprar y ya está pasando. Empezó a juntar piedra acá. No tiene ni minero. Le entro al oro. Lo voy a dejar sin oro. Tengo 3 jinetes. Le voy a matar los piqueros. La mejora se le hizo de la infantería. Sí, tiene la mejora. Tiene... Claro, es terrible. Y me está pegando la torre. Él tiene infantería con mejora de defensa. Pero no le sirve, ¿no? Necesito un mercado para vender. Mirá la madera que tiene. Podría estar upeando ahora. Lo saco del oro. Empiezo a meter... Este ariete le tenía que haber tirado al taller de maquinaria. Acá estuve mal yo tirando la arquería. Si el arquero me sirve que saca. Así se los limpo. Qué flojo que estuve. Acá es tirar el cuartel. Él mete otra mejora. No sé por qué hace eso. Está sacando águilas. Cuando el águila no me va a hacer nada, ¿no? Con los jinetes voy y después dije... No, no, no. Mejor vuelvo porque me van a matar los escorpiones, ¿no? A ver. Yo acá tenía que tirarle esto. El cuartel. Y después ir por el TC. Ahí sale con los aldeanos. No tiene oro. No tiene oro. Uno adelante. Otro acá. Y el otro acá abajo. No tiene oro. Mirá cómo el asedio de Juan rompe todo, ¿no? Tres escorpiones. Ariete esto. No sé por qué no estoy sacando el otro ariete. Ya tengo dos arietes. Tengo tres escorpiones. Los aldeanos ahí reparando. Tengo un montón de madera. En este punto me puedo poner a buñear. Pero yo ya me la quería liquidar ahora la partida, ¿no? Ahí le estoy tirando el cuartel. Tengo que cuidar los arietes. Él ya no va a golpear más. Mirá la eco. Me metió un cuartel. Ya acá lo estoy obligando a jugar feudal. Y yo tengo el mejor combo para matar feudal, ¿no? Escorpión y jinete. No sé qué quiere hacer acá. Creo que mete una torre. Pero va a perder un montón. Con mis escorpiones le voy a tratar de matar todo. Y con los jinetes también. Le podría haber mejorado la defensa yo, ¿eh? Army 12 a 5. O sea, él tiene army de feudal menos. Que son pedorrísimos. Y yo tengo un montón de army de castillos. Más fuerte. Acá le hago un trade de aldeanos. Venía 10 aldeanos arriba. Ahora vienen 9 o 7. Me tira los arietes. Esto es malo para mí. Esos arietes no tenían que caer. Mirá cómo le voy matando a los aldeanos. Estábamos iguales. Perdón, me sacaba 10 aldeanos de ventaja. Ahora me saca 3. Con mi jinete le limpie todo. Y ya la eco de él está desastrosa. Tiene un montón de madera. Tiene poca granja. Y tiene que jugar piquero. Y yo tengo escorpión. Ese trade lo podía haber hecho mejor. Y acá yo tengo... 4 aldeanos menos. Bueno. Pero en cualquier momento voy a poder meter un TC y empezar a boomear a hacer eco. Y estoy como quiero, digamos. ¿Está juntando piedra él? Tampoco, no. Metió esa torre. No sé cómo. Y no la pude reparar tampoco. Yo estoy juntando para ir a tirarle el TC. Vengo a reparar mis escorpiones. Necesito 2 alites nuevamente. Y ahora acá. Ahí metí un TC para empezar a hacer eco. Sigo sacando jinete. Con 4 o 5 escorpiones le borrás todo. Todo le borrás. Mirá que le pegan los escorpionazos. A ver cuánto le quita un escorpionazo. 12, ¿no? De 3 escorpionazos los matás. A los piqueros. Un ariete. Tengo que juntar army. El chabón. Está full feudal, ¿no? ¿Qué hizo? Vendió y compró para reparar la torre. Espantoso, pues. Perdés recursos a lo loco, ¿no? Yo sigo sacando escorpiones. Voy a raidiar con jinete. Sube este TC y ya lo voy a empezar a sacar al diablo de ventaja. Tengo 5 abajo, pero él no va a bupear más. Él no va a bupear más. A... A castillo. Necesita oro. No tiene. Ahí dejé un escorpión solo. Me lo agarra. Sigo sacando escorpiones. Sigo juntando jinete. Ahí es posible para abajo. Creo que no le llevo a ver esto. Ahí le está pegando él a mi... Le está pegando a mi taller. Pero yo le voy a pushear sus edificios militares, ¿no? Se escapa con lo de la piedra. Yo no lo había visto. Me di cuenta después cuando miré la red. No lo había visto. Que estaba juntando piedra. Ahí paso. Lo veo que está metiendo una torre. Bueno, paso con los jinetes. Total, ¿quién me va a parar, no? Le empiezo a matar los aldeanos. Tengo escorpiones para matar piquero o lo que sea. Y con el taller... Con el ariete le tiro el cuartel. Jeje, tira patín. Bueno, acá les traigo. 25 minutos. Una partida... Eh... Distinta, ¿no? A los joanos. Cuando te conocen mucho. Se te cierran. Juegan súper defensivo. Bueno, gualiate un poco. Baiteá. Te vas a castillos. Y la haces la de joan, ¿no? Me gusta. La voy a empezar a poner en práctica. Espero que a ustedes también les sirva. Chicos, nos vemos la próxima.